Empresas Varias actualizó las facturas de más de 1.700 predios que pagaban su servicio de aseo como si fueran de Estrato 4 cuando en realidad eran de Estrato 5. La actualización se realizó con un intercambio de datos entre Catastro Municipal y en Varias. Nos dimos cuenta que teníamos un grupo de usuarios alrededor de 1.794 que antes los teníamos como si pertenecieran a Estrato 4, perteneciendo realmente a Estrato 5. Y por ende los usuarios de Estratos 5 y 6 deben pagar un impuesto adicional en la tasa de aseo. Es un valor en el cual el usuario aporta para que aquellos usuarios que están ubicados en Estratos 1, 2 y 3 puedan recibir no solo el servicio de aseo sino también el servicio de acueducto y energía. Si usted está en Estrato 5 y pagaba como Estrato 4, no se sorprenda si en las próximas facturas le llega el ítem contribución, un impuesto que por ley se debe pagar.